Hola mis muñecos, bienvenidos al canal nuevamente, así que vamos a hacer este diseño que anda mucho de moda, lo he visto mucho en Pinterest y lo vamos a hacer con pinturas acrílicas, obviamente aquí ya me adelanté con su base blanca y las pinturas acrílicas van a ser como de arcoiris y vamos a hacer, este diseño se llama mandalá, si lo hace en google ahí van a ver todas las ideas de mandalá que existen, ahí les mando un saludo a Kenny si lo escuchan, bye, gracias hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música